Roger Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de la región Brunca, nos explica la solicitud que esta había realizado en nombre de sus asociados, sobre todo los del sector turístico en relación a la ley seca. Fue que se permitiera vender licor en los días de Semana Santa, eso lo planteamos porque hubo solicitud de nuestros asociados, especialmente de los que están en el sector turístico, donde ese tipo de patentado, que además ha sido muy golpeado por la ley, que incluso ayer se mencionaba en la prensa, está en discusión en la Asamblea Legislativa. La petición, que se volvió a mencionar en sesión municipal este martes 16 de junio, trata de permitirles vender licor en los días de Semana Santa. Este tipo de patentado que se solicita de acuerdo a la nueva ley, sigue en discusión en la Asamblea Legislativa, pues muchos comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios por no poderle hacer frente a los pagos correspondientes. Entendido de que en un restaurante, el turista que llega, sobre todo si es del exterior, no entiende por qué no se le puede vender una cerveza. En esa línea va la solicitud que se planteará en ese momento. No tenemos ninguna respuesta en ese sentido. Recordemos que la nueva ley cambió los bajos montos que se pagaban antes por un cobro basado en el salario base cada trimestre. El sector turístico se ve afectado y como se ha hecho en otras municipalidades, se pide a esta que lo modifique, ya que por ejemplo un turista no va a entender por qué cierto día no se le puede vender licor en algún establecimiento. Hasta el momento nos dijo Muñoz no se ha solucionado nada y aún la Cámara no recibe respuesta por parte del Consejo Municipal.